Muchas gracias alcalde, muchas gracias a todos y a todas, gracias Ramón Jurado. Bueno, cuando uno viene aquí, desde luego lo que oye es, y lo que sabe y confirma, es que hay una percepción en la ciudadanía, los parleños y parleñas, de que Parla está postergada en algunos ámbitos, ¿no? Y que hay asuntos decisivos que tienen que ver con necesidades básicas, con servicios públicos que no están bien atendidos. Hoy, muy singularmente, estamos aquí delante de una parcela, yo tuve ocasión de estar aquí hace unos años, la parcela sigue igual, un poco más verde, pero aquí no se ha hecho nada. Y esto es una necesidad, una necesidad para la vida de esta ciudad. Ese centro de salud estaba realmente proyectado hace tiempo, la parcela está cedida. De hecho, está señalada como una de las prioridades del Servicio Madrileño de Salud. Se hablaba que para el 2020 esto estaría en marcha, que podría hacerse para un año después, pero eso después de 13 años. Y sin embargo, vemos que aquí no se ha hecho nada. Y es, los que viven aquí lo saben mejor que nadie, pues para Parla Este, muy singularmente, es necesario. Los centros que hay de salud en Parla son cuatro, y luego son menos que los que hacen falta en el promedio de habitantes que hacen falta para un centro. Y aquí están desbordados, son treinta y tantos mil, mientras la media dice que tiene que ser veinticinco mil habitantes por centro. Aquí hay más. Y aquí, en estas casas, viven cuarenta mil personas. Así que yo quiero también decir que eso exige también personal, personal sanitario, no solo hacer un edificio. Y bueno, aquí atrás hay una pancarta que han colocado los del Partido Socialista de Parla, que es muy significativa, porque no se trata de decir frases por decir, pero es verdad que cuando tienen urgencia parece que se aceleran a hacer las cosas. Cuando es su urgencia, o piensan que es una urgencia, pero nosotros queremos ser un sistema sostenido en la atención primaria, en la proximidad a la ciudadanía, en la resolución de esos problemas inmediatos, que no tengan que desplazarse lejos para poderlo resolver. Y eso significa más atención primaria, más servicios sociales, más servicios públicos. Y esto tiene que ir acompañado de otras medidas. Y hay un debate sobre las restricciones, muy bien, pero si las restricciones no van acompañadas de medidas sanitarias y de medidas sociales, pues no lograremos abordar esta cosa. El alcalde, que es muy insistente, y se lo digo para piropearlo, porque un alcalde que no es insistente no merece ser alcalde, yo lo que digo es que él nos recuerda una y otra vez otras necesidades. Hemos pasado también por delante de este centro, este centro de la Casa de la Juventud, donde están ahí, en fin, acogidos, por no decir recogidos, los chicos que pertenecen a una formación que debería tener su centro ya construido. Hemos también tenido constancia de lo que significa un tranvía que, desde luego, no está puesto en cuestión, porque es una necesidad y hace un gran servicio, pero sí lo que significa eso para las arcas, en este momento, del presupuesto de la ciudad, y está señalado. Pero bueno, vamos a centrarnos en los temas sanitarios, hoy fundamentalmente, y quiero decir que no quisiera tener que venir dentro de tres años, sí, para estar con ustedes o vosotros, pero no para ver esta finca otra vez, o esta parcela vacía. Así que todo lo que sea reivindicarla, ese centro de salud, me parece justo, y me parece necesario que se haga. Y yo soy aquí, vengo a apoyar al alcalde y a todos vosotros, vosotras, nada más. Yo no puedo ofrecer mucho más, pero sí puedo decir que esta semana preguntaremos por algunos de estos asuntos en el Pleno. Hay también algunas otras iniciativas y tenemos en cuenta eso para poner también el nombre de Parla donde corresponde, que ya está, pero es también en la Asamblea de Madrid. Señor Gabriendo, ¿cree usted también que el cierre por días autorizado a la Comunidad de Madrid es una autorización, una concesión a la carta? Bueno, yo he defendido y defiendo, primero que se cumpla el decreto, el decreto habla de siete días. Y segunda cosa que he defendido y defiendo es que para que las medidas tengan eficiencia, tienen que tener sostenibilidad y durabilidad, y debe ser al menos de siete días. Eso es lo que dicen los expertos, eso es lo que dice el doctor Simón hoy mismo también, y esto es lo que yo creo que hay que defender, sinceramente. Otra cosa es que cómo se aplica el decreto, pues pueda verse en el Consejo Interterritorial, que va a haber el miércoles y que se interprete cómo se puede aplicar el decreto. Pero nuestra idea es que para que no se transmita el virus, al menos debe haber siete días continuos de las tomas de medidas adoptadas. Y también nuestra idea es, creemos, que debe hacerse de acuerdo también con las otras comunidades para poder garantizar que la movilidad no es solo dentro de una comunidad concreta. Yo ayer decía que igual vamos a poder salir de Madrid hacia ninguna parte, porque sí está todo alrededor cerrado, ¿no? Pero yo no veo de otra manera las cosas como las veía ayer. Cumplimiento del decreto de alarma, siete días continuos me parece que es lo mínimo para garantizar que no haya contaminación del virus. Y luego, respeto a la lectura que se va a hacer de estas decisiones en el Consejo Interterritorial, que es a quien le corresponde. Y una cosa, el decreto de alarma sí dice que la presidenta o los presidentes autonómicos son la autoridad competente, delegada, para adoptar medidas. Bien, que adopte las medidas que estima oportunas, pero tiene luego que unificarlas y coordinarlas en el Consejo del Miércoles. Y veremos qué se dice ese día.